Música Cuando yo era niño, cuando yo iba a la escuela Lo que había era como dos talleres Y ya yo pasaba viendo como trabajaban Lo que hacían eran muebles Y ya de ahí en adelante empezó algunos talleres A ir haciendo souvenir El souvenir se hace con poquitas máquinas Y muy a mano todo Y así se fue empezando Después, ya como en los años 60 Empezó el souvenir a producirse más Y a venir mucho extranjero Porque en aquellos años Venían los turistas en casas de remolque Me acuerdo cuando tal vez En frente donde Chaberry había Hasta 10 casas de remolque Con turistas Que venían a empezar a comprar los souvenirs Y lo que se fabricaba aquí en La Chile Los muebles empezaron a vender poco a poco Eso no fue muy rápido Sino que poquito a poco Y cuando, por ejemplo, salía un empleado de un taller Y ya calculaba que podía Salía y se montaba su tallerito Y ya venía la gente de San José Principalmente a buscarnos Para que les hiciéramos muebles Y así se fue Se fue haciendo grandes achillas en muebles Y en souvenir también Las dos cosas fueron de la mano Estamos en la fábrica de mesadoras Los Cuyos Mi papá, que fue el que la fundó Él se dedicaba a trabajar en fincas de café Pero no le alcanzaba el salario Para la mantención de todos nosotros Y entonces se inventó Ganarse una estrita Y fue cuando empezó a hacer bateas Cuando se usaban las bateas para lavar la ropa Bancos de pata cuadrada Y armarios, camas Y así fue como fue empezando poco a poco Yo soy el mayor de los hermanos Y me tocaba que ayudarle a él Cuando venía de la escuela Y así fuimos poco a poco Metiéndonos todos Al chabajo Nosotros los muebles Los hacíamos muy Con maquinitas muy malitas Y poco a poco Fuimos mejorando la maquinaria Y se fueron empezando a hacer los muebles Que el cliente pedía Y entonces ahí fue donde empezamos a agarrar fama A los archiseños Porque había que ir haciendo el mueble Y de acuerdo a lo que el cliente le pide a uno Traen gustos distintos Igual que la mecedora La mecedora era más simple Anteriormente se le ponía el cuero liso nada más Sin ningún dibujo Y ahora sí se hace marcado Los clientes son los que han venido a exegirle a uno Que le haga ciertos trabajos Y con uno con tal de vender Hay que ir haciendo lo que le pueda Nosotros la mecedora empezamos a venderla al extranjero Porque el turista llegaba Y había quien quería llevar Para llevarlas a los Estados Unidos A venderlas Nosotros había un tiempo Que venía mucho turismo Bueno, sigue viniendo Pero en ese entonces Quería llevar mecedoras Pero en jabas de madera Le poníamos 20 mecedoras en una java Las hacíamos en regla Para transportarlas Y ahora en este momento Lo que hacemos es que tenemos Cajas especiales Para meter las mecedoras Para que vayan bien protegidas Que no se golpeen Más importante es eso Que hay que trabajar duro Para un futuro Porque la juventud no sabe Lo que se está perdiendo Uno tiene que trabajar Cuando está joven Para tener algo Para la vejez El que no tiene estudio Pues es muy importante Para la vida Pero por lo menos Que se pongan a hacer algo Nosotros Fuimos personas Que no tuvimos estudio Pero hoy día Somos un ejemplo De Sarchique Que hemos salido Avante Sin estudio Pero trabajando Que es lo más importante Todo trabajando Salió uno adelante Con cualquier problema Que tenga Siempre y cuando No lo hagan ¡Songí! 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 Gracias por ver el video.